En ese mismo momento, explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Pero observé que todos los soldados estaban firmes. Pero observé que todos los soldados estaban firmes. Yo prefiero pasar hambre, pero que no venga esa posición nuevamente a mandar a Venezuela. Así tengamos que pasar la roncha, que tengamos que pasar... Interminables colas y bajo un sol de justicia. Venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir... Lo que salga. Ahorita hemos sacado pedacitos de pan. En vez de sacamos cosas con... Ahorita te voy a perder un poquito conmigo, ¿verdad? ¿No le piensan al niño? Ya, bate, espera, no hay que agarre. Ahorita no se siente muy bien que, digamos, la gente uno lo ve feo. Uno se le acerca a alguien y la gente a uno le huye como si uno tuviera una enfermedad o algo por el estilo. Ahorita no se consigue empleo, no va a conseguir la comida. Nos vinimos otra vez a las calles de la Vallera Pascua. Esta vez quise hacer un documental de la situación que está pasando en el país. Pero también ubicada aquí en nuestra ciudad, pues en Vallera Pascua. Bueno, estaré hablando de la economía, también estaré hablando de los problemas que está pasando el país. Y bueno, te invito a que veas conmigo lo que está pasando aquí en Vallera Pascua. Y cómo la gente ve la situación del país. Gracias. Me parece algo un poco descabellado, ya que esta carrera no solamente es delicada, sino que también estamos hablando del futuro del país. Pero usted me dice eso. ¿Usted es estudiante de medicina o es médico? Estuve estudiando medicina, lamentablemente por la corrupción del país. Llegué hasta el tercer año, me estaban extorsionando. Y precisamente por eso es que muchos médicos se están yendo del país. Por la gran cantidad de injusticia que no solamente está dentro de los hospitales, sino que también está dentro de las casas de estudio. O sea, que para nada la propuesta que propone el presidente. O sea, alguien que haga un curso puede ser médico. Alguien que haga un curso puede ser paramédico. Puede saber de primeros auxilios. Pero conocer la profundidad del cuerpo humano, algo que lleva más de cinco años de estudio. Que el cinco años es lo básico. Es lo que pudiéramos resumir. Me parece bastante injusto que lo quieran resumir en un solo curso. Muchas gracias. Aquí a la plaza de Valle de la Pazco nos encontramos con el señor Rendón. Y la pregunta por el señor Rendón vendría siendo, ¿qué diferencias hay entre la situación, digamos que entre la Cuarta República y en la Quinta? Porque bien sabemos que esta generación para acá solo ha vivido un gobierno. Bueno, y entonces escuchamos de nuestros abuelos tal vez que antes no era tan duro como ahora. Pero hay personas que dicen que era igual. Entonces quería saber de la mano de usted, ¿qué dice usted? ¿Si fue igual o no? No, lo siguiente es que ahorita en realidad la situación está mala por el problema del trabajo y la economía que está de la inflación, que está demasiado alta. Pero en realidad todavía se coincide algo. Pero una situación bastante crítica para todos. ¿Le cuesta conseguir los productos a usted? Claro. En cola. En cola y altos precios. Sabemos que en las principales ciudades como Caracas y Caracas vemos una fuerte crisis de agua que está viviendo ahorita. Y en Maracaibo, en Maracaibo hay una fuerte crisis con lo del aseo. ¿Usted cree que Valle de la Pazcoa se excede de esos problemas de la luz, el agua, el aseo? De la luz un poco, pero el aseo y el agua es... ...el dispositivo que tenemos con nuestra moneda que está de verdad bien débil. Vemos que el dólar es el que está predominando. Y lo triste es que las empresas necesitan un dólar preferencial para poder hacer sus inversiones. Un dólar a un precio que no es como el que está en la calle, al dólar negro que llamamos. Hoy vemos el dólar negro que amaneció en 3.524. Bueno, imagínate, muchas empresas tienen que invertir comprando ese tipo de dólar en la calle. Muchas han cerrado porque no pueden invertir comprando dólares a ese precio. Entonces, ¿en cuánto venderían los productos? ¿Cuánto les saldrían? ¿Cuánto les saldría con la encuesta que estamos haciendo de la crisis y del país? Y nos encontramos aquí al profesor Jaime, el ex profesor de la UNEFA. Y por eso Jaime, la pregunta es, ¿qué opina usted de la propuesta que hizo el Ejecutivo o lo que publicó que quiere transformar todas las empresas estatales del país en rojo-rojito cuando ya tienen 70 de ellas? ¿Usted cree que eso es factible para la crisis? Mire, yo siempre he sido defensor de, en conjunto, los dos tipos de empresas, públicas y privadas, pueden sacar adelante a un país. Realmente soy más defensor de que la empresa privada ayuda al desarrollo de un país y eso está demostrado a nivel mundial. En estos últimos 20 años, el gobierno ha demostrado incapacidad en cuanto a la organización y la gerencia de las empresas que ha expropiado que estaban en manos privadas. A mi forma de pensar, el hecho de que el gobierno quiera apropiarse aún más o convertir de las empresas, de las pocas empresas que quedan, pasarlas a manos oficiales, esto va a terminar de ahondar más la brecha en cuanto al deblacle económico que está sufriendo el país. Gracias. 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 Estamos aquí en una tienda en la ciudad de Valle de la Pascua, haciendo la encuesta de la situación que está pasando en el país. Y le quería preguntar a este comerciante, ¿en qué le afecta a usted la situación del país o en la tienda, de lo que tiene que vender y lo que se encuentra? De acuerdo a la situación económica, es la que nos está obligando a subir de precios prácticamente a diario. Podemos, como mayoristas, comprar los productos, como pueden observar, lo que antes se hacía una tienda de ropa y otros implementos. Tenemos que optar por vender el consumo humano a diario. Ya sabemos que son comidas, ya sea comida cruda o enlatado y todo eso, para poder abastecer la problemática. O sea, que estamos viendo así como que es como una OT, pero también se tiene que adaptar como supermercada, digamos. Sí, exactamente, sí, porque es lo que está saliendo prácticamente. Gracias. 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 Gracias.